Muy buenas parceros de RetroStreamers, estamos aquí otro viernes más y ya llegando al final de este viernes fantástico con Might & Magic 6. Bueno, para este capítulo, antes de nada, vamos a empezar. Conseguí los blasters estos, cogí los rifles, de que tienen más 12 y 5 de 5 más 12. Estos son de 8, 3 de 5 más 8, creo que son un pelín más rápidos, pero con estos son suficientes. Entonces les puse los blasters a todos y porque esta no sé si puede... no. Bueno, veis que los cogen así con las manos. Subí de nivel, me hice maestro en blaster y todos tienen nivel 16, 15, 17, 15... Vale, a esta le voy a poner 3 en mente, mismo. Simplemente gastar los puntos. Básicamente, tal y como vamos equipados ahora, nivel 72 que estamos, nos falta 9.000 de experiencia. Bueno, eso es enseguida para el 73. Con el oro que tenemos... que por cierto, en el banco no tenemos nada. Voy a dejar 100.000, por si acaso. Ahí, un, dos, tres... y ya está. Con el oro que tenemos y demás, es prácticamente imposible que... No, prácticamente imposible no. Es imposible perder esta partida ya, que nos maten muchas veces ni nada. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es... lo que voy a ir haciendo es tirar todo tipo de protecciones y demás. Eh... son un día, vale. Perfecto. Voy a tirar las protecciones y nos iremos a... Ah, bueno, claro, ahí se les suben los hechizos. Nos iremos a matar bichos hoy. O sea, este capítulo va a ser de matar bichos. Me apetece un montón. Y ahora que tenemos todo para poder matarlos, pues... pues a eso que vamos a ir. La reputación es mediano porque estuve... Lance armagedón sin querer y... bueno, sin querer no. O sea, lo lancé porque quería. A ver si subimos aunque sea respetable. Sí, vale. Y me cargué todo un poblado. Y se lió la cosa. Creo que fue en Blacksire que se me fue la cabeza y lo lancé. Bueno, tendremos que tirar hora de poder. Pero que ya la tiraremos cuando vayamos. Porque veréis que... Ahora cuando... vamos a limpiar... Mira. Para muestra un botón que dicen... Y vamos a mirar... Así. Así disparan los blasters, ¿vale? Si voy apretando, pues va así. Pero ahora cuando nos metamos aquí con los magos... Que por cierto, vamos a matar primero a estos. Vale. Y ahora... Que no nos dé... Vamos a lanzar... Hora de poder y veréis... A la velocidad que se dispara. O sea, es... Bestial. Vamos a limpiar esto de aquí... Para darles palpero a los que nos daban para el pelo a nosotros. Ni siquiera lo vamos a recoger. O sea, simplemente... Vamos a entrar y matarlos. Y luego os enseñaré en una zona que hay de dragones y demás... Que ya veréis como... Como nos los podemos cargar rápido igual. Ahí queda alguien. Ahí. A ver... Se bajaba con este. Bueno, vamos a coger el oro por cogerlo. O sea, toque curativo... Es que no hace falta coger nada realmente. No sabes la varita. A ver... De aturdir. Bueno. A todo esto... En esta casa... ¿Qué tal? Es donde... No, no es en esta casa. Creía que sí. Pues entonces era... Mira, vamos a matar a estos de aquí. Era tentador hacer un capítulo así de simplemente matar. Porque... Es que mirad la capacidad de poder que tenemos de destrucción ahora mismo. Queda alguien ahí. Ese. Y ya está. Expertos en magia del agua. Vale, sí. No, es que por aquí era el que nos hacía expertos en... Ahí en esa casa debe ser. Sí. Sí, sí, sí. Es en esta casa. Este nos hace expertos en armas antiguas. Y... Bueno, está bastante bien. O sea, es relativamente... Está cerca. Y además, lo que tienen de bueno las armas antiguas es que... Tú tienes... Y en normal... Hace la bonificación... Aumenta la bonificación de ataque simplemente. O sea, es más rápido. En experto... Disparas muchísimo más rápido. El doble de rápido. Y en maestro disparas el triple de rápido. Vamos a meternos aquí dentro. A ver... Eh... ¿Dónde nos hemos metido? Si podemos... Matarlos. ¿Os acordáis de esto? Que nos costó la vida. Vale. Y ahora me he caído. ¿Se la ha roto o qué se la ha roto? No puedes. Casualidad también que se le rompiera justo ahora. Bueno. He vendido todas las cosas que teníamos... Así un poco chulas. Las he vendido. Porque tampoco... ¡Uy! No me había fijado ahí en el techo. ¿Cómo es? Bueno, así que... Vamos a hacer esto. No les... No les estamos dando. Pero bueno, es... Simplemente... De estos vamos a pasar un poco. Y es simplemente... ¡Uy! Están ahí. ¿Veis? Eh... Se funden. Se ha vuelto a cerrar todo. Pero ya no hay... Ah, sí. Sí que había algo en el suelo. Que no he llegado a ver. Aquí. Bueno, es más que nada ir entrando en las cuevas y demás. Que ya... Que ya había. Aquí estaba la palanca. Que ya nos hemos pasado. Para que veáis que ahora mismo... Les podemos dar pal pelo a todo tipo de bichos. Vale. Esta era la parte de los magos. Que aquí... Pues... Nos daban un pelín a nosotros. ¿Veis? Solo hay que entrar. Aguantamos bastante por... Todas las... Uy. Aquí. Por todas las cosas que tenemos de protecciones. Que de hecho llevamos... Pues eso. Heroísmo dos horas. Prisa solo nos quedan seis minutos. Ahora os explicaré prisa lo que hace. Piel de piedra, bendecir, escudo, día de suerte, meditación, precisión. Bueno, todo eso... Nos chetamos bastante. Y aquí tenemos... Eh... Trece... Unas trece horas de... De resistencias y caída suave y demás. Prisa lo que hace es que dispares mucho más rápido. Pero cuando se te pasa el efecto... Eh... Ahora. Cuando se te pasa el efecto... Te cansas. Te quedas... Esto. Te quedas débil. Pero bueno. A un débil... A un débil se le quita bastante daño y... Y eso. Simplemente pues... Hoy va a ser un capítulo así. De... De matar. Mirad que... A ver si le queda un punto de vida. Son cuatrocientos. Hay dos de cuatrocientos. O sea... Ah, no. El de atrás son ciento treinta y siete. Vale, pero... En un momento... Mirad la cantidad de daño que se le ha quitado. O sea... Es bestial esto de los blasters. A mí me encanta. No sé. Además queda... Es un poco... Un poco extraño el hecho ese de que... Dicen armas antiguas. De la época de las maravillas. Y son blasters. Son lo que aún... Hoy en día en... En la vida real sería magia... O sea, serían ataques... Ataques. Serían cosas pues chungas. O sea, armas muy fuertes. Muy poderosas. Otra cosa que podríamos hacer en Silver Cove. Por ejemplo. Vas a volver a lanzar... Hora de poder. Y vamos a por gárgolas. ¿Veis? Bueno, esa no la podemos coger porque se ha caído. Pero vamos, que básicamente podemos limpiar todo el mapa. Y está bien. Está guay lo de limpiar el mapa. Vamos a mirar el mapa entero. Como ya os he dicho, este va a ser un capítulo, pues eso... De pasear por el mundo y... Ir limpiándolo. Que como veis... No cuesta nada realmente. O sea... La cosa es que para llegar a esto, pues claro, tienes que pasar por todo lo demás. Pero eres dioses realmente ahora mismo. A ver, porque claro, esta parte no la hemos visto nunca. A ver. Esto... Ese no sabes lo que es, claro. Regenera puntos de hechizo con el tiempo. Y protección contra la magia. Pues... Bueno, lo vamos a guardar ahí. Un alimento. Bueno, también veis aquí que tengo 238... De comida. Hice un pequeño cheto. A ver, participar... Nada, paramos... Preparación experta, vale. Vale, son druidas. Estos sí que disparan. Básicamente lo que... Lo que hacemos... O sea, lo que hice fue entrar en la dungeon. En esta New World Computing Dungeon. Que fuimos al principio para chetarnos un poco el primer capítulo o el segundo. Pues volví a ir, pero limpié todo de dragones que había alrededor. Y ahora volveremos y os la vuelvo a enseñar. Vale. A ver... Ahí. Realmente es... Ir andando por los sitios y... Y disparar. No tiene mayor complicación esto. Ahí queda alguien. Ah, mira. Está ahí. Pues eso, o sea, básicamente... Limpiar... Limpiar el mapa es esto. A esto me dedicaba lo que pasa que fuera de cámara durante varios capítulos. Pero de manera un pelín más... Más chunga. O sea, en plan... Sin los blasters. Era más chungo. No puedes lanzar... No puedes lanzar... Armagedón. Porque te cargas a todo. De hecho, no es que te lo cargues. Es que les quitas 50 puntos de daño, creo que es. Y a los bichos no te los cargas, pero... A los aldeanos sí. Y te baja la moral... La moral, la... La reputación muchísimo. No he visto cuántos puntos de aguante tiene. Pero bueno. Las de diamante, por ejemplo, son... A ver, esto no sé lo que es. No sé si he entrado aquí nunca. De Monolith. No, pues... ¿Dónde nos hemos metido? Pues no sé dónde nos hemos metido, pero vamos... Vamos a pasárnoslo. Trozo de papel. A ver. Ritual del vacío, trozo de papel. Eso del ritual del vacío y eso ya os lo explicaré. Cuando hay... Trozo de papel. Cuando la civilización falla, hay que mirar a la naturaleza. Las piedras y los árboles, el cielo y la tierra, todos tienen más poder que el hombre. No hay nada. He encontrado oro. No hay nada. He encontrado oro. Vale. Realmente, esta cueva... No me la he pasado nunca. Pero bueno, que... O sea, lo que nos va a costar pasárnosla y nada... Va a ser lo mismo. La roca se mueve cuando la tocas. Vale. Ahora nos va a costar un poco más disparar porque estamos... Eso. Tenemos debilidad. Pero podemos ir curando... Ir curándola. ¿Esto tiene también curar debilidad? Sí. Es que estuve también comprando hechizos. ¿Una hierba? No sé. Vale. Habrá que ir abriendo... El árbol se estremece cuando lo tocas. ¡Hombre! 5.000 de oro en un árbol extraño. Bueno, pues está... Está bastante bien esta cueva. Además, no... No parece difícil... En cuanto a... A la dificultad... Aunque fuera con... Sin los blasters. Vamos, no... ¿Dónde estás? Ahí. Ahí. No hay nada en el árbol. Oro en el árbol. Ahí no hay nada. Bueno, pues... Vamos a... Vamos a limpiar esto. O sea... Pues yo pensaba hacer un capítulo. Simplemente ir limpiando todo por todos los lados. Ah, vale. Vale. Pues igual... Igual sí que es un poco más chungo porque estos... Bueno, este ya no. Pero... No queda ninguno vivo. Vale. Pues no podemos ver la cantidad de vida que tienen. El árbol se estremece cuando lo tocas. En las flores no hay nada. Vale. Voy a pasar por todo. Porque... Como nunca... La verdad es que... O sea... Lo estamos viendo a la vez. Nunca me había pasado este... El monolito. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Espíritus de agua? ¡Qué chulo! Tendré que lanzarme a andar sobre el agua. No. No quita vida. Vale. Estatua de druida. La estatua se mueve cuando la tocas. Vale. Y creo que estamos llegando ya al final. Parece. Una especie de monumento. Donde nos vamos a llevar el oro. Aquí no hay nada. No pone que es. Un árbol. Simplemente. Si paso por aquí... Sí. Me... Me hechizan. Quitar hechizo es... Locura. No. Quitar he... Ah, vale. Que es del espíritu. Vale. Vale. El problema de quitar hechizo es... Que tienes que tener mucho nivel... Para poderlo quitar porque... Si tú tienes hechizo igual, claro. No. No pasa nada. Vale. Si el monolito tiene un tacto extraño. ¿Veis? Aún con nivel... El hechizo falla a veces. No sé realmente que... En qué penaliza el... Estar hechizado. No pone nada. Sí. Esa no tiene suficiente nivel. Vale. Ahora ya está. Con este no van a fallar los hechizos. Así que... No creo que pueda lanzarlo. O sea, sí. Lanzarlo sí, pero... Vale. Y... Vale. Bueno. Una y otra. Me imagino que el monolito... Pues... Sí. Tiene un... Eso extraño. Los otros dos se han salvado esta vez. Vale. Te hechiza siempre. No sé... No sé qué tiene eso de... Aquí. Hechizado. Sí, o sea... Lo lanzas, pero no le hace nada. Ahí no hay nada. Los monolitos tienen... El hechizo. O sea, te hechizan. Aquí. Y así... Ya podemos deshechizar bien. Pues... Bueno. A ver. Aquí. Quita el hechizo. No. No. Bueno. No me ha dado tiempo. No... No... Ni los había visto. Ni los había visto, la verdad. Nada. Ahí no hay nada. Vale. Tiene que haber algo para abrir esto. Vale. Bueno. Básicamente estáis viendo lo que haremos cuando nos vayamos a meter en... En... En The Hive. Que... Bueno. Este capítulo lo acabaremos allí. Lo dejaremos allí en la... En la puerta. No hay nada. No hay nadie. Aquí hay un árbol. Sí. Estaba claro que si... Que si el otro era... Era el izquierdo. Este tenía que ser... Mirad. 180. 137. Pues... Tampoco son... Vale. 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 Lo que hay que hacer es... Lanzar hora de poder. Y así va esto. O sea, básicamente... Esto es lo que nos queda. Disparar. Destrozar a todos los malos. Hay un altar. Bueno. Pues ahora... La verdad es que es un sitio chulo para vivir este. Un poco cueva, pero... Vale. Los monolitos estos no pasa nada. Ya está. Esto, esto y esto. Carta de Cedric Druders. Sigue con tus oscuros encantamientos en el monolito. Si podemos corromper el monolito totalmente... Debilitaremos a los druidas de Loreta. Hasta tal punto que podremos entonces tomar el poder. Esta tarea es vital para nuestros planes del futuro. No falles. Vale. Bueno. Un escudo y guanteletes. Sin más. Es que no los vamos a coger para nada. Oro. Una lanza que dañe... Buah. Pues esta habría estado chula haberla tenido. Resistencia 20. Y puntos de aguante 20. No los vamos a coger. Simplemente porque... No los necesitamos. Vale. Más 5 de... Altar maléfico. Más 5 de algo para druidas y... Vale. Pero como no tenemos... La piscina se agita. No sé realmente para qué nos la han dado. No sé. Esto es una pena porque no poderlo coger... Es... Buah. Es un poco... Me deja un poco con... Con el... Es un poco extraño. Con el cuerpo un poco extraño. La puerta no se mueve pero... Hay una flor. Las flores huelen bien. Y básicamente... Nos acabamos de pasar el monolito. Que no sabía yo ni que existía esta cueva. Eh... Pues vamos a seguir para arriba a ver qué hay por allí. Por aquella zona. Por esta zona de aquí. Que... Igual hay más cuevas y nos podemos pasar algo más. No sé. La cosa es que como... Como eso. Como os iba diciendo. Pues... Lo que son las misiones secundarias... A ver. Espera que las mate. Vale. Las misiones secundarias son las que he ido haciendo fuera de cámara. Buah, es que... Parecen de mantequilla. O sea, parecen de mantequilla. Entonces, al ser... Al haberlas hecho todas fuera de cámara o casi todas... Pues... Ahora tampoco me quedaba mucho. Pero es que me quería pegar un capítulo de matar. Vale, aquí... Aquí vamos a bajar. De hecho, vamos a bajar y vamos a matarlos. Vamos a ir matándolos así. Simplemente ir andando y disparando. Bueno, esto que sale así tan seguido es porque... Voy apretando todo el rato. Mantengo apretado. Hay una capilla de la personalidad. Hay que venir en el mes... Adecuado. Vale. A ver. Ahí quedan más. La verdad es que la limpieza que estamos haciendo de druidas de estos chungos... Es... Es interesante. Lo bueno es que aquí no te quitan ni puntos... Ni te añaden edad, ni... Quiero decir que no son los fantasmas que... Que son más liantes. Que es que aunque te los cargues enseguida... ¿Estas de qué son? De mármol. Ya está. O sea... 28... 28... 22... 26... Y ya está. Con 10 más moría. Bueno, se han cansado pero... Da exactamente lo mismo. Vale. Vamos a ver. Una capa de 8 puntos de hechizo. Prisa. Vamos a guardar simplemente por... Porque sí. 15 de resistencia y regenera puntos de aguante con el tiempo. Vale. Ese lo miraremos. Y este nada. Porque este tiene 15 de resistencia y regenera puntos de aguante. Este da 10 puntos de aguante y regenera. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a subir la resistencia. Y este... Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. De hecho... Se lo vamos a dar a ese. Tampoco... Tampoco la vamos a usar. O sea... Esto... He encontrado un anillo. Que no lo quiero para nada. Más oro. La verdad es que llega un punto en el que... Al principio el oro es como... Buah, es que no tengo oro para comprarme nada. Es que... Y llega un punto en el que... Como en todos estos tipos de juegos... El oro como que te... Te da un poco igual. O sea, ya veis. 100.000 en el banco. 138.000 aquí. Es un poco como... Pues la verdad es que... Esta parte de aquí del mapa... No la había visto tampoco nunca. O sea, es algo... Es nuevo para mí este trozo. Vale. Entonces... Ahora... A ver. Esto de aquí nos lo pasamos. Pero no recuerdo qué era. Ah, vale. Warlord Fortress. Sí, está... Está completamente pasada. ¿Veis? Esta también nos la habríamos pasado bien. Ahora. Pero bueno. Vale. Vamos a tirar para... Tenemos que ir a Paradise Valley, ¿vale? Está en el norte de Paradise Valley. Es donde está el... Eso. Así que vamos a venir aquí. Y vamos a tirar para el oeste. Que es... Ah, mira. Recto para allí. Bueno. Eh... Creo que os lo he dicho. Eh... Sí. Sí que os lo he dicho. Que... Esto. Lo de la comida. O sea, a Crisper. Vale. Vamos a Crisper. ¡Oh! Por fin. Una vez que llegamos a Crisper y no hay... No hay niebla. Porque me estoy equivocando. Ir a Darmor, no ir a Crisper. Vale. Eh... Pero donde quería ir era Dragon Sun ahora. No a Crisper. Así que nos vamos a ir para allá. Vamos a lanzar Ojo del Mago simplemente por lanzarlo. Toda esta zona de aquí tampoco la hemos visto. Así que es posible que... Sí, voy a echar un vistazo ahora. Cruzamos al desierto y vamos a echar un vistazo. Simplemente volando por si hay alguna cosa y la vemos. Bueno, eh... Más o menos yo creo que durará un par de capítulos más la serie. Un par de viernes más. Donde lo que haremos pues será eso. Será limpiar... Limpiar la última, el de Hybe este. Donde... Mira, hay una fuente. Que no vamos a bajar a beber. Más que nada porque parece estar seca. Lo que vamos a hacer es... Vale. Vaya, sí. Percival. Otro arco que nos habría venido bien. Poderes especiales, rapidez y carnicería. No sé qué hará carnicería pero... Como ya no los usamos pues tampoco ni lo vamos a coger. O sea, es otro objeto de esos míticos. Y bueno, a ver. A ver, a ver. Vale, ya hemos visto todo. Sí, nos falta esto de aquí pero... Es que... Ni voy a ir. Vamos a ir a Dragon Sand. Que aquí... Que aquí... Ahora veréis todos los cuerpos de dragones que hay por el suelo. Y de bichos de estos. Estos son estos. Los lagartos de rayo. Que dan bastante oro. Y estos son dragones. El dragón azul solo tiene un punto de vida. Pero... Siempre te dan alguna cosa. Esta por ejemplo te da... Te da eso. Otro dragón azul. El dragón rojo que son más fuertes. Tienen más vida. Y nos ha dado un anillo con suerte y 19. Eh, esto... Pues tiene que ser bastante fuerte porque soy maestro en... Vale, bueno. De paralizar. Arco de precisión. De veneno. De truenos. Y... 20 puntos de magia. Bueno, básicamente... A esto me refería. Que limpie toda esta zona. Y esto de aquí... Bueno, toda no, mira. De hecho, vamos... Vamos a limpiarla ahora. Vamos a limpiarla ahora. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar esto. Ahora cuando se recargue... Eh... Lanzaremos... Mira, hay otro obelisco. Bueno, estos también tienen un punto de... De daño solo. La cosa es que los que tienen un solo punto... Eh... Te suelen hacer daño... Masivo. Daño masivo me refiero a que... Te pueden destrozar de un solo golpe. Y a todo esto... Esto lo he visto entero. Prácticamente. O sea... Me dediqué... En cuanto los conseguí... Me dediqué a matar dragones. ¿Veis? Los dragones... Apenas duran tan poco nada. Están rompiéndonos cosas. Porque... Las caras son de que... Se está rompiendo cosas. Por ejemplo, eso. A este la capa. Y el anillo. Y a este también se le ha roto algo. Un anillo. Vale. Uy. Eso no quería abrirlo. Y ya está. Ah, no. No está. Estos dragones... La verdad es que... A ver... Son fuertes los dragones. Pero claro... Mirad la poca vida que le queda... Y aún tiene 39. O sea... No le he dado. Ahora. Vale. Pues bueno. Lo vamos a coger. Y te da restos. Restos es esto. Cuando pones restos y no sabes lo que es... Suele ser un... Un arma legendaria. Este es la capilla de los dioses. Donde nos subimos. Y este era el mapa... Que ya... Que ya vimos. Y aquí es donde conseguí el... Que... No sé exactamente dónde era. Conseguí la... La comida... La comida total esa. De... Bueno. Comida total. Nos vamos para abajo. La comida hasta 200 y pico de comida. Vamos. Y nos vamos. Simplemente nos vamos volando. Que no sé cuánto nos quedará de volar. Bueno. Aún quedan 11 horas. Estos. Estos. Estos por ejemplo son... Son un pelín más durillos. Y el mayor problema que hay aquí es... El hecho de que... Te van rompiendo las cosas. O sea. Llega un momento en el que pierdes resistencias y demás. Y ataques y demás. Porque pierdes las cosas. O sea. Te rompen las cosas. Bueno. Estas... Vamos a matarla a ese. Que solo queda ese. Ya está. Estas fuentes. El problema es que tú bajas. Bebes. Y a lo mejor te envenenan. O lo que sea. Y te dan algo... Te dan algo bueno a cambio de algo malo. O sea. Te envenenan o te matan o cosas así. Y... Pero al cabo... O sea. El cambio te dan... Cosas como pueden ser resistencias... Permanentes. O cosas así. Bueno. Aquí simplemente es lo de Abdul. Que ya creo que vimos en algún capítulo. Es simplemente un oasis. Que lo tiene como... Como si fuera de... De vacaciones. Complejo turístico. A la isla del ermitaño. Pues nos vamos a la isla del ermitaño. ¿Por qué no? De hecho aquí... Aquí no he estado. Aquí no sé si he estado... Vale. Sí que estuve para algo. Vale. Porque aquí había un castillo para conseguir uno de los... De los cristales. Bueno. Que básicamente no vamos a lanzar nada. Porque nos vamos a ir para arriba. Y... Lo iremos dejando. O sea. A ver. No sé si se habrán vuelto a salir los... Los diablillos. Es que... Se me fue la cabeza y limpié el mapa. O sea. Me vine un poco arriba y limpié el mapa. Así que... No sé si aún estarán o no. En Paradise Valley. Vamos a lanzar a volar. Alguien nos ha disparado. Hay dragones. No sé si Lutantorcha hará algo en exteriores. Creo que no. Pero lo que sí que vamos a hacer es... Hora de poder. Y... Ojo del mago. Vale. Es aquí, ¿no? Eh... Pues... Creo que me he liado. Creo que me he liado. Pero... A ver. Es Sweetwater. Es Aguas Dulces donde tenemos que ir. No es aquí. Sweetwater. Y Sweetwater está... Paradise Valley. La del ermitaño. Bueno. Vamos a seguir para el norte. Creo que no podremos ir más para el norte. Aquí hay dragones. Nos dan un poco igual. O sea... Realmente lo que queremos es... Tirar para el norte. Y ya está. Que es para allá. Ahí está un templo de... De Ba. Para el norte no creo que podamos ir. Así que igual tenemos que ir para... El este. O este. O este. O este. Bueno. Vamos a intentar ir para el norte. Que nos va a decir que no. Ah, pues sí. Mira. A Sweetwater. Vale. Lo que vamos a hacer es... Dormir. Así tenemos curar grupo. Lanzamos volar. Vamos a lanzar luz de antorcha. Bueno. Vamos a ir andando por aquí. Esto es Sweetwater. Está prácticamente todo visto. Me queda esta cosa. Está de trozo y este. Bueno. Un poco ahí pero no... Así que vamos a ir andando. A ver si nos encontramos algún diablillo por el camino. Y si no nos lo encontramos. No os preocupéis. Que dentro de... De la cueva final. Hay un montón. Y podréis verlos... A patadas. O sea... Fuertes, flojos. De todo tipo. Vamos a ir lanzando todos los hechizos. Por el simple hecho de que... Como dejaremos guardados justo delante. Pues ya los tenemos todos lanzados. Y ya no... No hace falta lanzarlos otra vez. Pues nos hemos quitado una barbaridad de vida. Todo por no volar. Vas a lanzar también día de protección. ¿Veis? Esto es Sweetwater. Este es el poblado... Que han destruido los diablos. O sea, está todo... La verdad es que a mí me dio bastante penilla el otro día. Mirad. Hay un maestro diablo. Tiene 400 de vida. Y nos lanza... Bueno, ese ha muerto ya. El principal problema de los diablos es que no dejan nada. O sea, es como... Matas por matar. Porque otra cosa... Vale. Y aquí también tenemos eso. Bueno. Vamos a ver el poblado. Que está todo destruido. Que es donde se supone que al lado el... Esto cayó en una zona muy tranquila. El meteorito cayó en una zona muy tranquila. El meteorito que realmente no es un meteorito. Que es una... Es la nave. Es la nave de los malos. Ya está. Uy. Aquí hay cosas. Que... Resistencia 17. Mágico de truenos. Y... Resistencia 10 al veneno. Pues nada. Bueno. Básicamente cayó en esta zona y se cargaron todo bicho viviente. Y como podéis ver, pues eso. Se puede andar por las casas destruidas. Esto era una taberna. Estaba aquí. Taberna no. El vendedor de hierbas y demás. Aquí hay una casa en la que no podemos entrar. Porque debe estar destruida por algún lado. Bueno. Aunque no se vea, se supone que están destruidas. Esta también está destruida. Aquí hay un... Un pozo que creo que te envenena. Fue lo primero que cliqué el otro día. Y bueno. Están todas las casas, pues eso. Como veis. Como... Destruidas todas. Está el pueblo abandonado y... Y nada. Entonces... Eh... Sigues el camino. Y aquí es donde está el de Hype este. Que es como... De Hype creo que se llama la colmena. Y bueno. Vamos a hacer la ascensión. Por donde subí el otro día. Vamos a ir subiendo. Andando hasta arriba. Y una vez lleguemos arriba. Pues ya está. Lo dejaremos por aquí. Y será para el siguiente capítulo. Todo esto está limpio. Todo esto está plagado de... De bichos. De hecho lo que voy a hacer es... Subir así volando. Que subiremos más rápido. Total es... Es ver el camino. Tampoco... Todo esto eran diablos. Que ya habéis visto lo que cuesta matar ahora a un diablo. Y lo que nos costó cuando tuvimos que ir a hacer a... Ir a hacer la misión esta del puesto de avanzadilla de los diablos. Vale. Llega un punto en el que no puedes volar más. Y esta es la... Esta es la entrada. Aquí hay esto que te da resistencias. Pero te mata. Directamente. Y... Pues eso. Básicamente... No sé. Aquí. The Hype. Esta extraña estructura tiene una vista espectacular del Valle del Paraíso. Los muros esteriles están construidos de un material desconocido. Pues bueno. Con esta pantalla lo dejamos. Y la semana que viene más Might and Magic. Ya sabéis. Nos podéis seguir en Twitter y en Facebook. Arroba RetroStreamers en Twitter. Facebook.com barra RetroStreamers en Facebook. Mañana habrá Sábado Multijugador. Que espero que os guste mucho. Y nada. Estamos acabando ya Might and Magic. Así que dentro de poco habrá otra serie nueva. A esta le quedan eso. Dos capítulos más o menos. Lo que nos dé para acabar esto. Y ver el final del juego. Y nada. Espero que os esté gustando mucho. Le podéis dar like. Favoritos. Un comentario también. Para ver las cosas que os gustan y las que no. Y compartidnos con vuestros amigos. Nada. Eso ha sido todo. Mañana. Como he dicho. Sábado Multijugador. Un abrazo. Que seáis felices. Y paséis buen fin de. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.